Ya has aprendido lo básico, aunque no se te ha dado muy bien. Ahora que tienes el timón, tienes que tener bien claro el rumbo. Queremos ir a aquella isla que está a nuestra derecha. Además, el viento es favorable. Mire, señor Nauta, lo estoy haciendo yo sola. Señor Nauta, voy a cambiar de rumbo. Creo que es más fácil llegar a ese islote que tenemos a la izquierda. No te rindas, Inés Alejada. Ahora tenemos el viento en contra, y no por ello, tenemos que cambiar de rumbo. Sí, lo sé, pero en este rumbo tenemos el viento a favor. Te ves preparada para seguir capitaneando este navío y asumir el manto. Estoy preparada para tomar mi propio rumbo. Con su ayuda, conseguiré... ¿Sí? ¿Señor Nauta? ¿Señor Nauta? ¡Bonjour! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!